Atención, la mafia caviar de Gorritis y Lagartos están desesperados y asustados por el regreso de la valiente fiscal de la nación, Patricia Benavides, que retomará su cargo este 6 de junio. Ante esto, el fiscal José Domingo Pérez ha salido furioso para atacar a Patricia Benavides despotricándola y exigiendo su renuncia inmediata y llama a los demás fiscales del Ministerio Público a desobedecer y no dejar que Patricia Benavides asuma su cargo como fiscal de la nación. Sin duda, se le viene la noche al fiscal Loco y a toda la mafia caviar de Gorritis y Lagartos. La señora está suspendida hasta el día 5 de junio, ¿no? Así es. No la han suspendido hasta el 6 y hasta el 4, ¿correcto? Entonces el día 6 regresa. ¿Qué podría pasar para que no regrese? Es imposible. En la Junta de Nación de Justicia no es posible destituirla antes de esa fecha. No es posible, por lo menos jurídicamente no, que en el Poder Judicial salga por ahí un amparo o algo que ordene al Ministerio Público a no recibirla como fiscal de la nación. Imposible. Ya el Tribunal Constitucional felizmente ya nos está dando luces respecto a la intromisión del Poder Judicial en diversos organismos autónomos o poderes autónomos en sus ejercicios funcionales. Resulta que José Domingo Pérez, a la par del señor Belabarba, que dijo que la señora Benavides se había comportado con él de una manera pérfida, estando suspendida a la señora. Pérfida. O sea, la califica, la insulta. Pérfida, perfidia, como la canción que también canta Luis Miguel. El día de hoy, esto es lo que ha dicho José Domingo Pérez. Fíjense lo que ha hecho. El regreso de la señora Patricia Benavides a la Fiscalía lo que va a originar es una crisis, una situación de caos y anarquía que esperemos que hayan fiscales que puedan resistir y defender la institucionalidad. La señora Patricia Benavides podría ser recordada y es que toma una decisión como su renuncia en lugar de generar lo que aparentemente va a ocurrir. Una situación de crisis que va a obligar, lamentablemente, a que hayan decisiones políticas. Esto lo dijo, palabra más palabra, menos con Chávarri. Esto lo puede decir doctor Salas, un fiscal, su correcto a la fiscal de la Nación o a cualquier fiscal de la Nación. No puede hacerlo por varias razones jurídicas, una de ellas, su propia ley orgánica. El Ministerio Público establece pautas para las conductas de los fiscales y un fiscal se debe al principio de jerarquía, es decir, el respeto a sus máximas instancias. El señor Domingo Pérez es el fiscal que apenas estalló este globo del lavajuez por los cuellos blancos, salió desaforado a exigir la renuncia de Pedro Chávarri, que no podía permanecer un día más en el cargo, sin que Pedro Chávarri haya sido vinculado a un delito concreto. Apenas estalló el tema de la detención de Jaime Villanueva en noviembre de este año, quien sale a pedir la inmediata renuncia de Patricia Benavides, el señor Domingo Pérez. Ahora, a portas a 36 días de que Patricia Benavides vuelva a ocupar el cargo de fiscal de la Nación, quien sale ahora a los medios a cuestionarla, a decirle que renuncie, Domingo Pérez. Entonces, lamentablemente, y ojo, lo digo no por un simple comentario, como abogado he planteado diversos, recusaciones, exclusiones, quejas contra el fiscal Domingo Pérez por este tipo de actuaciones. Es decir, un fiscal no puede desvincularse de su deber de mesura, de objetividad, de estar ajeno a la actuación política y no puede ser un intocable, que es lo que ocurre lamentablemente con José Domingo Pérez en los casos lavajando. A ver, ya es una apreciación personal que le pido. Yo creo que la voluntad de hacerlo lo impulsa a realizar el comentario que dice. ¿Pero lo hace porque se cree intocable o lo hace para que lo voten y victimizarse? A vida cuenta el fracaso del caso lavajando. Y ya no soy yo el que lo dice. Yo lo vengo diciendo hace muchos años. Ya todo el mundo, hasta el señor Álvarez Rodríguez, hasta el señor Tafur, ¿no es cierto? O hasta el celebérrimo Humberto O'Hara dice que esto es un fracaso. O sea, ya es algo casi unánime que el caso lavajando. ¿Lo está haciendo adrede para que lo voten? ¿Para que lo saquen? Bueno, no es una cosa que se pueda descartar. Hay que recordar que el señor Pérez fue a postular para juez superior cuando antes había dicho que no lo podían sacar del caso porque si sacaban del caso, el caso se iba a caer, todo se iba a desplomar y el mundo se iba a acabar. Yo quiero señalar un tema que va con lo que acaba de decir Cristian, y es que en el Ministerio Público hay un orden jerárquico que comienza con el fiscal de la Nación, vienen los fiscales supremos, vienen los fiscales superiores y en la base de la pirámide están los fiscales provinciales. Si uno revisa con cuidado, va a encontrar que no existe el cargo de fiscal provincial de la Nación. Simplemente hay fiscales provinciales. El señor es un fiscal provincial. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese periodo... Fiscal de la Nación es uno solo. Fiscal supremo pueden haber varios. Claro. Pero esa es una cosa que es una discusión que acabo de tener en el Juzgado de Investigación Suprema. Pero el punto central en esto es que un fiscal provincial no puede tomarse esas libertades. Y si se toma estas libertades y no le pasa nada, es porque desde el año 2018 se creó en el Perú un fenómeno muy raro, que es el funcionario que no rinde cuentas. El funcionario que no puede ser sometido a una rendición de cuentas. Porque si se le intenta pedir cuentas, uno es instrumento de la corrupción. Ya, pero acá hay un tema, pues. Acá hay un tema. Y ahora le doy una variable a esta sumatoria. Existe una institución que se llama Autoridad Nacional de Control. ¿No es cierto? Que no depende jerárquicamente de la señora Patricia Benavides, desde el punto de vista que ella no le puede ordenar hacer cualquier cosa al señor Fernández Geri. Siempre le digo Fernández Geri, pero es Fernández Geri. Bueno, resulta que está en el aire algo que casi no, como ha habido tanta cosa, la Autoridad Nacional de Control ha abierto una investigación con respecto al señor Vela Barba y sus conversaciones con una señorita que se llama Yaneta Lavera. Esta señorita era la encargada de las relaciones públicas de la fiscalía. Es acá, ¿no? Y Vela Barba es fiscal especial del caso Lava Jato, acá. Y ya tenía continuas conversaciones con esta señorita. Que pueden ser delido personal, amical. Dios no quiera por la salud y su felicidad conyugal de otra índole. Pero este señor conversaba con esta señorita. Hasta ahí, bueno, conversaba. Pero lo que refiere Villanueva, que es el oraco, es Mateo, Marco, Luca, Juan Villanueva, ¿no? Es el evangelio según Villanueva. Es de que este señor hablaba con esta señora, con respecto a coordinaciones que este señor y esta señora hacían en el Jurado Nacional de Elecciones, para perjudicar a Keiko. Y que, estando, este señor atacando a Keiko, como corresponde, porque él es el titular de la acción penal, se dedicaba a socavar la imagen de Keiko para que no pueda ser candidata o le vaya mal en la selección. Eso es una injerencia política inaceptable de parte de un señor fiscal, ¿cierto? Y en conducta funcional. Corríjame cuando me equivoco. Así es. ¿Correcto? Pero además, están las conversaciones que ha tenido Belabarba con Janet Talavera. Y eso lo tiene en las manos alguien, que es un fiscal. Si regresa Patricia Benavides, van a decir, la venganza de Patricia Benavides, y Benavides pide celeridad. Dejo entender. Pero está en tus atribuciones pedir celeridad a los casos. Pero es que esa es la razón por la que cuando se ha montado este operativo de toma o retoma del Ministerio Público, se ha atacado todo lo que no se controla. Al señor Fernández Gerí le han inventado todo un cuento para maniatarlo y meterlo como investigado. A la señora Benavides la tienen como investigada. Y a todo títere con cabeza que pueda suponer un problema para ellos, inmediatamente se le pone el bonito gafete de investigado. ¿Y a qué se está recurriendo? Cristian podrá corregirme, pero lo que yo veo desde fuera es a algo que está prohibido en la ley y los jueces están aceptando, que es cruzar declaraciones de aspirantes a colaboradores de PICAD. Él dice una cosa, el otro lo corrobora. Hay una norma expresa que prohíbe que eso ocurra. Pero están actuando, fiscales y jueces, como si esa ley no se hubiera dado. Y eso es muy, muy grave. Así como ustedes, como Cristian, conoces tu mundo, tú conoces tu mundo, ahora se ha generado un gran problema para la prensa. Porque todos nos conocemos en la prensa, pues. Entonces, fíjese el problema que hay ahora. Viene Valkiria y allanan la casa del señor Tafur, que ya aceptó en una entrevista extensa con Milar Osleva, que en las reuniones que ha mantenido con Patricia Benavides, cuando menos en dos, no ha fungido de periodista. Solo que él nos dice de qué ha operado, si es un operador, del señor Castillo y de la señora González Guillén. ¿Correcto? Él va y se reúne con Patricia Benavides. ¿A santo de qué? No se sabe. Pero ellos no logran nada de Patricia Benavides. ¿Correcto? Tanto no logran nada de Patricia Benavides, que hasta el día de hoy me encantaría preguntar a la señora ¿para qué se reunió con Tafuri con estos señores? ¿A qué le fueron a...? ¿Cuál era el objeto de la reunión? ¿A usted les ha contado cuál era el objeto de la reunión? Sí. ¿Cuál era el objeto de la reunión? No lo puedo revelar, porque eso todavía no es parte de nuestra carpeta. O sea, esa es parte de la investigación que FICOP ha extraído y que recién a nosotros nos van a incorporar en la Fiscalía de Delia Espinoza. Ahí recién vamos a presentar nuestra explicación y lo descargo que son muy claros, pero vamos a hacer... Pero una pregunta sencilla. ¿Era una entrevista? No, no. O sea, no era un tema periodístico. Ya, ok. Y mucho menos para... Eso sí puedo descartar, ¿no? No era un tema de compra de propaganda, en otras palabras. Para nada. Ok. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Que el señor Tafur ya aceptó el que periodista no era, en ese momento cuando menos, ¿no? Y como la muralla china de PPK, como... No, este... En este momento soy así, soy asado. Pero ahí hay una vaina. Entonces, ¿por qué estos dos califardos? Porque el señor Castillo, un conocido y reputado abogado, y su señor... Están los dos, bajo en este momento, están en una presión... Este... Detención preliminar. Detención preliminar. Se reúnen con Jara. Y según Villanueva, o alguno de estos capos, porque ahora son testigos a proteger, le han pagado 20 mil dólares a Jara. ¿Por qué le tendrían que haber pagado 20 mil dólares a Jara? ¿Qué pito toca Jara? Porque Jara ni portal tiene, ¿ah? Jara escribe artículos, por si acaso se le cuenta, y los tira al aire. Ni portal tiene. De eso no se vive, ¿correcto? Entonces, ahí hay un filón muy extraño, y la prensa tiene que entender ahora cómo hacemos con Villanueva. ¿Le crees a Villanueva o no le crees a Villanueva? ¿Qué le crees a Villanueva? Digo esto, ¿por qué? Porque el día de hoy hay el famoso impedimento de salida del país por 36 meses contra Patricia Benavides. ¿No se ha allanado? No, para nada. No, hemos planteado nuestra oposición, hemos solicitado que se rechace el pedido, y hemos establecido que no hay ni vinculación delictiva, que es uno de los requisitos, y tampoco peligro de fuga. Otra cosa que me parece extraña es que la señora no entrega su celular, pero su celular de fiscal, el día que la suspendieron, lo entregó. Sí. Entonces, ¿cuál no entrega? ¿El personal? El personal, y ojo, que es un pedido de entrega voluntaria. Ojo, no es una orden de entregue su celular, sino de entrega voluntaria. Es decir, ella aún tiene la posibilidad de decir, no lo voy a entregar. ¿Y por qué no la entrega? Pero ella lo que está, bueno, nosotros lo que estamos solicitando a la fiscalía es, está bien, es su celular personal, precisanos, periodo de comunicaciones, precisanos si vas a extraer llamadas telefónicas, o aplicativo WhatsApp, u otros aplicativos, comunicaciones entre quienes, para saber qué información vas a extraer. No me extraigas todo, porque hay información personalísima, privada, que es un derecho fundamental. Esa precisión que estamos pidiendo, la fiscalía no la quiere hacer. Y quiere sacar toda la información, el 100% de la información, que es privada. Eso es lo único. Entonces, estamos esperando a que la sala resuelva ese pedido, y ya con lo que decida la sala, nosotros procederemos. Yo les cuento, y lo he contado acá también, o sea, usted no, evidentemente no es mi programa, por todos los días, no, deben tener cosas más importantes que hacer. El día que pasa este Valkyria, a mí me llaman por teléfono, llaman el Colorado Sondag, y Carlos Parejo dice, oye, se viene el allanamiento a tu casa y a tu oficina. Y yo estaba dando una charla, y acá lo he comentado. Allá, llaman a mi casa, por si acaso, si van, avísenme para llamar, y llamas al doctor Urquizo, o al doctor Wilber Medina, que estaba de viaje, me avisan, y yo voy yendo. Y en la oficina dije lo mismo, si van, me avisan, y yo voy yendo. Pero yo ni fui a mi casa, ni fui a mi oficina. Yo me fui a almorzar con Diego González Posada, con su papá, el cabezón, pagó un aprista, cosa que es un milagro, ¿no es cierto? Y después me fui a mi casa a hacer siesta. ¿Yo tengo cómo parar un allanamiento fiscal? ¿Yo tengo cómo parar? Salvo, claro, que Philip Batters agarra el teléfono y lo llama a Viena, ¿no? Y lo carajea a Viena, ¿no? Al mejor estilo Gorretti, ¿no? Y le digo, oye, ¿qué va a venir a mi casa? Carajo, no se puede, pues. Entonces, a mí me da risa, le dicen, se allanó al allanamiento. El allanamiento es el allanamiento porque tienes que aceptarlo. Ya vienes allanado. Entonces, igual es. El teléfono ya está. Quiere invitar, ya está. Ah, vaya. ¿Cuál es el problema? Yo no veo cuál es el problema, salvo que en esas reuniones le hayan pedido algo indebido a la Fiscalía de la Nación. Entonces, si le han pedido algo indebido, ella lo ha debido denunciar, ¿cierto? Así es. Porque ella sí está en obligación de denunciar. Así es. Y si no veo nada indebido, ¿cuál es la palta? No lo entiendo. El hecho es que la señora ha dicho que no le tiene ningún temor al sistema judicial. Escuchemos a la señora. Porque mezclan historias y confunden argumentos como suelen hacer para tratar de engañar a la ciudadanía. Como bien saben ustedes, soy la primera en buscar que se aclaren los hechos investigados y rechazo las afirmaciones de un presunto temor o dilación. Y lo vuelvo a repetir. No tengo miedo al sistema de justicia porque confío en un verdadero procedimiento respetuoso del debido proceso. La señora está suspendida hasta el día 5 de junio, ¿no? Así es. No la han suspendido hasta el 6 y hasta el 4. ¿Correcto? Entonces el día 6 regresa. ¿Qué podría pasar para que no regrese? Es imposible. En la Junta de Nación de Justicia no es posible destituirla antes de esa fecha. No es posible, por lo menos jurídicamente no, que en el Poder Judicial salga por ahí un amparo o algo que ordene al Ministerio Público a no recibirla como fiscal de la Nación. No es imposible. Ya el Tribunal Constitucional felizmente ya nos dando luces respecto a la intromisión del Poder Judicial en diversos organismos autónomos o poderes autónomos en sus ejercicios funcionales. A ver, para variar, doctor Abanto. El presidente de la JNJ convoca a los miembros suplentes para ocupar el cargo de bascantes. El señor Abraham Siles Vallejos y la señora Mónica Rosel Medina. Ya había campaña en los medios caviares de que no vayan. O sea, estos señores se pueden negar a ocupar sus puestos de accesitarios en la JNJ. Sí, claro que se pueden negar. Pero además el señor Siles debería no ir. Porque el señor Siles renunció para postular a juez. Ya. Y por lo tanto no puede recuperar el puesto para el que renunció. Sin embargo aquí el señor de la ASA lo convoca. Por eso digo, si convoca, lo está convocando sabiendo eso. ¿Cómo dicen? Es una noticia pública. Las noticias son públicas, ¿no? Tu amigo personal, esa huachafaca en el Perú. ¿Se hizo pública la noticia? Pues eso es noticia. Pero si no, no, pues sería un pensamiento. El punto es que si estos señores regresan, y dejó picando, se podría absolver la famosa reconsideración. Y la señora podría regresar antes del 6 de junio. Es un poco difícil que el que Siles, por ejemplo, vote por la señora Benavides. No, no. Yo estoy hablando del tema, pues, fáctico. ¿No es cierto? Es como el día 13 de junio es un día egregio para mi familia, porque nacido yo. Es casi imposible que alguien me regale algo si no me quiere. Está bien, pero de repente alguien me regala, pues, una camisa. Hoy estamos ante una solicitud de impedimento de salida. La fiscalía está solicitando 36 meses de impedimento de salida del país contra Benavides por ser parte de una presunta organización criminal. En la audiencia, el fiscal Marcial Paukar señaló que hay seis hechos que imputan a la suspendida fiscal como parte de una red criminal. Esta presunta organización no habría culminado sus actividades con la suspensión emitida por la Junta Nacional de Justicia, sino que conforme al testigo protegido, todavía se mantendrían coordinaciones a efectos de que algunos testigos o algunas pruebas no se puedan llevar a cabo. El fiscal hizo un recuento de todos los casos en donde Benavides habría cometido delitos. Además, dijo que el comportamiento de la suspendida fiscal pone en cuestión su voluntad de someterse a la justicia. También es importante resaltar el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior y que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Por su parte, Cristian Salas, abogado de Benavides, aseguró que su defendida niega todos los hechos y que no hay suficientes elementos de convicción para que se dicte un impedimento de salida del país. Nos dice la fiscalía que, ojo, que no es solo un testigo, hay testigos que corroboran lo que dicen otros testigos. Yo me he sustituido, nuestra publicudencia y nuestro debate doctrinario avanza. Y la declaración no se corrobora con otra declaración. Mucho menos cuando estamos ante aspirantes a colaboradores eficaces cuyas versiones y dichos hay que tomarlas con cuidado. Salas cuestionó, además, que el colaborador Jaime Villanueva solo ha dado dichos y no ha presentado ningún teléfono que corroboren sus declaraciones. Además, cuestionó al testigo protegido de la fiscalía, señalando que fue abogado de la propia Patricia Benavides. Y ese abogado, talcándose la prohibición que establece el propio Código Prostar Penal, está rompiendo, quebrantando el secreto profesional, al cual está obligado, no es que es facultativo, él es obligado a guardar ese secreto profesional. Y la doctora Patricia Benavides en ningún momento le ha levantado el problema. Entonces, ese dato se debería valorar, porque es ilícito eso. Sobre el pedido de impedimento de salida del país, Salas sostuvo que no hay posibilidad de fuga de Benavides, porque no tiene familia en el extranjero y tampoco tiene bienes ni negocios en el extranjero. Además, recalcó que ha presentado documentos que acreditan los arraigos. Hemos apuntado el carné de extranjero de esposo con domicilio en el Perú, en la dirección que figura el domicilio de la doctora Patricia Benavides de San Borja. Hemos apuntado los DMI de sus tres hijos, de 18 años y dos gemelas de 10 años, que por cierto mañana cumplen años. Hemos apuntado la factura boleta de los paros de la universidad, de su hijo mayor, y del colegio de su hijo mayor, o sea, que no haya arraigo domiciliario, no haya arraigo familiar. Bueno, ahí está. Incluso señaló que si bien Benavides está suspendida, no está destituida. En ese sentido, recordó que en 36 días Benavides estará retomando su cargo en el Ministerio Público. En 36 días, señor magistrado supremo, la doctora Patricia Benavides está retomando su cargo en la Fiscalía Nacional. En 36 días. Esto fue lo que sucedió en la audiencia de impedimento de salida del país. El juez supremo Juan Carlos Checli dijo que tomará su decisión en el plazo debido, mientras que solo es cuestión de tiempo para que Benavides regrese a la Fiscalía de la Nación. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de las contundentes declaraciones del Sabelón Philip Bater y sus invitados? Además, ¿qué opinan de las declaraciones del fiscal loco José Domingo Pérez, que está desesperado y asustado porque se le viene la noche, ya que Patricia Benavides retomará su cargo como Fiscal de la Nación este 6 de junio? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.